bienvenidos de nuevo detrás del volante como ahorita hablé de cuando uno compra un automóvil ahora voy a hablar de cuando uno lo arrenda lo vuelvo a decir ahora tenemos unos precios inigualables en el verano a nivel de arrendamiento tenemos el mkc que es el SUV pequeño empezando en 2.49 con alrededor de tres mil y tantos dólares de down payment tenemos el mkz en 2.89 con lo mismo más o menos tenemos el mkx en 2.99 también con tres mil y tantos dólares de down payment tenemos también el continental tenemos el naveguero tenemos el mkt tenemos un auto para su necesidad y no sólo que el lincoln te da la mejor opción en lujo por el precio que usted paga sino también le damos el y